Bien, ahora tenemos algunas personas que están entrando, pero ya vamos a comenzar. Tenemos mucho contenido que cubrir el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro taller virtual en el cerebro de tu hijo, ¿Qué está sucediendo ahí? Y este taller se los trae Colorado Action for Healthy Kids, Acción para Niños Saludables. Mi nombre es Carol Muller y yo soy la directora para Action for Healthy Kids en Colorado. Para comenzar, nos hablamos acerca de la interpretación, si estamos ofreciendo interpretación al español para este taller y si nos acompaña a través de la aplicación en la computadora o la aplicación en su aparato móvil. Para escuchar la presentación en español, busquen el botón de interpretación en su panel de control. Deberían de ver una opción que dice que la interpretación al español está disponible. Pueden hacer clic en eso y también deberían de ver una opción de silenciar la presentación original. Les recomendamos que hagan eso porque si no van a escuchar el inglés también y puede ser un poco confuso. Así que si no silencian el audio original o batallan con eso, a veces quiere decir que tienen una aplicación que no ha sido actualizada y si incluimos esa información en el recordatorio de correo electrónico. Pero si no vieron eso y no pueden silenciar ese audio original, pueden considerar actualizar esa aplicación y reingresar a la reunión utilizando el mismo enlace. Voy a hablar un poco acerca de si es que tienen dificultades con la tecnología, que eso sea con interpretación o cualquier otra tecnología. Por favor, vayan a la función de preguntas y respuestas, el QIA, y ahí pueden ingresar cualquier problema que tengan en esa cajita. Podemos intentar ayudarles y responder a cualquier problema de tecnología. No sometan el tema de manera anónima porque si no, no los podemos responder. Otros participantes no pueden ver sus preguntas y que no van a interrumpir a nadie si es que se ponen en contacto de esa manera. Pueden ver que por acá quizás se vea un poco diferente dependiendo de si están en su computadora o en su aparato móvil. Pero ahora se lo voy a pasar a Maritza, mi compañera. Ella va a repetir esto en el español por si alguien no ha podido establecer la función de interpretación. Adelante, Maritza. Gracias, Maritza. Unos cuantos más detalles de logística. Pueden escuchar la presentación a través de su teléfono o las altavoces de su computadora, pero todos estarán en silencio para evadir cualquier ruido. De nuevo, si tienen comentarios y preguntas, no solo de la tecnología, pero de el contenido y de la presentación para Chris, favor de someterlo a través de la operación de preguntas. No vamos a estar utilizando la función de chat para este taller, solo para simplificar las cosas. Y vamos a estar guardando las preguntas. No responderemos a preguntas de contenido durante la presentación, pero Chris va a responder algunas de las preguntas en vivo. Y las que no respondamos, enviaremos un formulario de preguntas y respuestas. El taller se está grabando en inglés y también en español. Enviaremos un enlace a la presentación y al audio en unos días después de que traduzcan el resto de los materiales. Y enviamos unos enlaces a la lista de vocabulario en inglés y en español. Yo sé que yo necesito eso para entender la presentación. Y también hay una buena guía de notas y recursos disponibles para descargar. Y pueden tomar notas. También tiene muchos buenos recursos para nuestros socios en el PTA. Si no han descargado eso, pueden ir a actionforhealthykids.org. Si desea, en este momento. Ahora unas palabras acerca de la anfitriona. Action for Healthy Kids, somos una organización sin fines de lucro a nivel nacional. Estamos enfocados en crear familias más saludables y comunidades escolares más saludables. Colaboramos con familias, maestros, líderes escolares, personas a través del país para proporcionar asistencia relacionada con la nutrición y la salud social y emocional. Ofrecemos talleres y recursos para padres y familias que se involucren con el bienestar escolar. Porque los estudios demuestran que el involucramiento familiar es uno de los predecesores más poderosos para el éxito de los niños en la escuela y en la vida. Y estamos enfocados en ayudarles a establecer colaboraciones fuertes entre familias y escuelas. Originalmente, este taller iba a ser un evento de cinco horas en persona con nuestro equipo de Colorado. Pueden ver a nuestro equipo ahí en la página y por los socios del PTA. Pero como el material en realidad es tan importante que las familias entiendan durante la crisis de COVID-19, le pedimos a Chris si estaría dispuesta a condensar su presentación a 75 minutos para abrirlo a nuestra audiencia nacional durante esta pandemia. Mientras desarrollamos este taller con padres en mente, sabemos que tenemos a muchos miembros comunitarios y miembros de personas que son empleados, que están escuchando la presentación también. Así que también es útil para ellos, ¿no? Por favor, sometan sus preguntas y se las compartiremos a Chris cuando las pida. Muchos de ustedes saben que esta es la semana de todos los niños saludables o cada niño saludable, que es una celebración de los logros de la salud en las escuelas. Y este año también se trata de celebrar en el hogar y es la última semana de abril cada año. Pueden seguir nuestros temas diarios en nuestro Facebook y pueden participar en nuestros eventos de Facebook en vivo o también buscar muchas ideas para hacer cosas en casa en everykidhealthy.org. Tenemos como 15 minutos después de este taller un evento que va a enfocarse en cómo usar desechos de productos frescos y cosas así. Va a estar presentado por un embajador, un padre embajador en California. Duran como 10 minutos y si se los pierden pueden regresar a Facebook y mirar el video, pero vienen unos cuantos más esta semana que sería grandioso que los vean. Son buenos para que los vean los niños. Tenemos montones de recursos adicionales en actionforhealthykids.org para ayudarlos a superar el crisis de salud actual y más allá, que incluye nuestro programa Game On y la Biblioteca de Actividades. Tenemos blogs de niños saludables y la red de Healthy Kids es la plataforma social. También tenemos una página de recursos en español que viene muy rápido a nuestro sitio. Debe de estar disponible en las siguientes dos a tres semanas y va a incluir páginas de consejos y blogs y cosas así. Estamos muy emocionados por esto. También quiero mencionar a nuestros socios en el PTA de Colorado. El PTA Nacional es la organización más vieja de abogacía en América. El PTA de hoy es una red con millones y millones de familias, estudiantes, maestros, administradores y negocios quienes están comprometidos al éxito educativo de los niños y la promoción del involucramiento familiar. El PTA Nacional también tiene muchos recursos maravillosos en su sitio, incluyendo recursos para apoyar a familias durante este tiempo. Pueden encontrar esa información en el documento de notas y recursos que les enviamos. Entonces, nuestro taller de hoy se trata de cómo piensan y aprenden los niños. La presentación va a cubrir el impacto de la manera de pensar y el estrés y el trauma en el cerebro de nuestros niños y cómo el movimiento, el jugar y el estar presente se puede cambiar eso. Así que no se les olvide hacer preguntas en la sección de Q&A. Y ahora es mi placer presentarles a Chris Trader. Ella era maestra de educación física durante 32 años. Ha trabajado a nivel del estado y a nivel local abogando para niños. Y también es miembro de varios comités a nivel nacional. Ha tenido el honor de ser nombrada maestra de educación física del año dos veces, en 2013 y en 2013. Así que estamos muy suertudos de tenerla aquí. Se ha jubilado recientemente del trabajo cotidiano con los estudiantes, pero continúa a ser profesora en la Universidad del Metro de Denver. Y también es presentadora para nuestros socios en Wellness Training Specialists. Sus intereses son mente, cerebro, educación, ciencia, educación física de buena calidad. Y su pasión es siempre hacer lo correcto para los niños. Y su palabra favorita está detrás de ella en su video. Es jugar. Muchas gracias, Carol. Aprecio mucho que me hayan recibido. Les quiero agradecer a todos por estar aquí esta tarde. Y vamos a avanzar a nuestra presentación. Sí, puedes seguir a la siguiente página, Carol, por favor. Vamos a hacer algo divertido primero. Necesito que todos apunten su dedo, me apunten su dedo con una mano. Y con la otra mano me gustaría que pongan el pulgar hacia arriba. Ok, se deberían de mirar así como yo. Y ahora les voy a decir cambien. Cuando les diga cambien, van a cambiar y apuntar el otro dedo y el otro pulgar hacia arriba. Y cambien. Y cambien. Y cambien. Y cambien. Y cambien. Y cambien. Algunos de ustedes ya pararon. Algunos de ustedes están cargajeando. Y algunos de ustedes dicen, ¿esto qué tiene que ver con el cerebro? Y en ese sentido, tiene mucho que ver con el cerebro. El cerebro aprende a través de las experiencias. Carol, ¿nos puedes avanzar en la presentación? Gracias. Lo que vamos a hablar primero es que tenemos que entender que todo esto es ciencia nueva, ¿no? Esto no ha existido durante décadas y décadas y décadas. Lo que sabemos del cerebro, en realidad lo hemos descubrido en los últimos 25 años. Pienso que la revista Time declaró los noventas la década del cerebro porque eso en realidad fue cuando empezamos a entenderlo. Y solo era debido a nuevas tecnologías, a imágenes termales y cosas así que nos permiten entender el cerebro. Vamos a comenzar con las neuronas muy básicas, ¿no? Se ve una neurona ahí en la parte de abajo de la página. Pueden ver el cuerpo de la célula y ven todas las cendritas. Las cendritas son como árboles que se mueven, ¿no? Queremos muchas cendritas y la manera que se pueden construir las cendritas en nuestro cerebro es el movernos, movernos, movernos y nuestras experiencias. Queremos muchas cendritas. Estas vías nerviosas nos permiten a nuestro cerebro entender información y pasar información de una área a otra. Así que de eso se trata esta neurona. Acabamos de hablar de las cendritas. No sé, Carol, si nos puedes seguir, pero la área azul de la neurona, acá abajo en la parte de abajo, la área azul es el axón y la parte azul del axón se trata de la insulación. Se llama la vaina de mielina. Y esa vaina de mielina es muy importante porque eso es como la neurona aumenta su velocidad, se hace más eficiente y mejora en su trabajo de pasar información en el cerebro. Así que, ¿cómo se construye esta neurona? Hablamos de las cendritas, hablamos de las experiencias y movimiento. Así que esa vaina de mielina se construye a través de grasas de omega-3. Comiendo pescado, comiéndose, esa es una manera de construirlo. Otra manera de construirlo es a través de hacer algo una y otra y otra vez. Cuando hacemos las cosas de manera repetuosa, eso ayuda a construir esa vaina de mielina y hace que esta información pase mucho más rápidamente bajo el axón. La información pasa por el axón hasta el punto final. Gracias, Carol. Puedes seguir hasta el final. Y eso se llaman brotes terminales. Todo este proceso es increíble y es basado en una carga eléctrica. Así que, si ustedes quieren que sus estudiantes hagan mejor trabajo, que sus niños hagan mejor trabajo, solo asegurarse que estén hidratados es algo de lo más importante que podemos hacer para ellos. Mis estudiantes de Kinder le llamaban el agua jugo para el cerebro. Así que, mucho jugo para el cerebro es lo que ayuda a que esta vía nerviosa se mueva, ¿no? Al final, llegamos al brote terminal, ¿no? Y esa información es muy impresionante porque nos baja por el axón al brote terminal y después salta. Si puedes ir a la siguiente página, Carol, podemos hablar de ese salto. Esto es como ciencia muy especializada, ¿no? Entiendo eso, pero explica en realidad lo que está sucediendo. Al final, tenemos este brote terminal y tenemos nuevas dendritas alrededor de ese... Puede ver que tengo una brecha en mi mano. Y acá vamos a hablar que la información viaja por el axón a través de una carga eléctrica. Cuando llega al final, se convierte en una transferencia química de información. En esta hendidura sináptica, y lo puedes ver ahí, gracias, Carol. Esa hendidura sináptica es una transferencia química y la información se transfiere en los neurotransmisores. Esos son como la serotonina, esa es la hormona que te hace sentir bien. Después tienes la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que es como, wow, esto es súper padre, esto es emocionante, quiero aprender más. Eso es lo que te hace la dopamina. La serotonina te hace feliz, neuroepinefrina te emociona, te emocionas mucho por las cosas. Todo esto sucede en esta hendidura sináptica. Y en esta hendidura sináptica, los químicos se transfieren, pero tenemos un gran problema aquí. Y el problema es que a veces el cortisol entra a esta hendidura sináptica. Déjenme les cuento una historia. Si alguien me conoce, yo disfruto mucho conducir probablemente más rápido de lo que debería. Una vez iba a Grand Junction para hacer una presentación y estaba saliendo del cañón. Y era un domingo por la tarde como a las cuatro. Y estaba teniendo una muy buena tarde y escucho un caballero muy amable que me pidió que me parara. Y cuando me pidió que me parara, me pidió mi licencia y mi registración y así se las mostraba. Y en mi cerebro, en esta hendidura sináptica, donde está Karola ahorita, se llenó del cortisol. Recuerden que cortisol es la hormona del estrés. Así que cuando llenó esta hendidura sináptica, no permitía que información pasara por ahí. Así que esta hendidura sináptica se llenó del cortisol y la información no pasó por ahí. No se transmitió. Así que estoy en mi carro pensando, ¿licencia? ¿Alguna vez he tenido una licencia? ¿Alguna vez he comprado una licencia? ¿Tengo que comprar una licencia? ¿Cómo consigo una licencia? ¿Y registración? ¿Dónde encontraría la registración? No tengo idea. No era que yo no supiera dónde están esas cosas en mi carro, porque obviamente lo sé, todos lo sabemos. Pero no tenía idea cómo acceder a esa información, porque el cortisol entró a esa hendidura sináptica y me lo llenó y no permitía que pasara la información. La transmisión química no se permitió. Y esto sucede en los niños. Esto sucede en ustedes como adultos. Esto sucede cuando alguien te asusta o cuando tiene miedo. El cortisol llena esa hendidura y después no pueden pensar en lo que tienen que saber. El cortisol permanece en esa hendidura sináptica durante 20 a 40 minutos, dependiendo de muchas cosas. Y adivinen cómo podemos sacar el cortisol de la hendidura sináptica. Nos movemos, movemos y nos movemos. Eso es una muy buena ayuda para sacar el cortisol. Y voy a parar aquí muy rapidito para ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de este gran problema que sucede, que detiene nuestro proceso de aprendizaje. Y nos pasa a todos, ¿no? Piensen en un tiempo en el que ustedes no podían acceder a información que sabían que podían acceder, pero se sentían como atorados, ¿no? Probablemente en un momento donde tenían demasiado cortisol, por una razón o por otra, y no permitió que la información se comunicara. ¿Tengo alguna buena pregunta ahora? Hola, Chris. Sí, tenemos una pregunta que acaba de enviar Kate. ¿Hay ciertos tipos de movimientos que sean más efectivos en reducir el cortisol? ¿Sabes qué? Es una gran pregunta. Probablemente hay actividades a nivel cardiovascular más alto, cruzando mi... Mano derecha, lado izquierdo, mis pies pueden hacer lo mismo. Cuando estén cruzando por la línea media, eso ayuda. O sea, todos vamos a hacer un modelo pequeño del cerebro todos. Si este es nuestro cerebro, este es el tallo del cerebro, este es el centro de tu cerebro. Si lo volteamos así, y donde se juntan mis puños, se llama el corpus caloso. Eso permite que hagas esas actividades de cruzar esa línea media. Esos ayudan a integrar el cerebro. Así que esta línea media te ayuda a integrar. Más emisión cardiovascular te ayuda a emitir ese cortisol más rápidamente. ¿Tenemos más, Denise? Una más. Esta es H. Todd. Dice que su hijo estaba estresado y en lágrimas por una sobrecarga de trabajo escolar. ¿Cómo consigues que te escuchen para que les digas que se tienen que mover? Esto me metía en muchos problemas en la escuela porque me pedían que les ayudara a los estudiantes que están en crisis. Y cuando iba a ayudarles, les preguntaba si querían venir conmigo. Y a veces era un jovencito y tomaría una pelota de fútbol americano conmigo. Y empezábamos a aventar con el fútbol. Yo crecí en Indiana. Me gustaba mucho el básquetbol. Y en hacer eso, permite que el cortisol salga de sendidura sináptica. Y que les dé tiempo de procesar un poco más. En hacer eso, los maestros se molestaban conmigo porque estaba recompensando a alguien que no había hecho su trabajo en ser físico. Y en mi mente, eso no es una recompensa. Eso es lo que necesita nuestro cerebro. Así que en lugar de brincar o reaccionar rápidamente a que esté presente el cortisol, permítanles tiempo para que se relajen. Vayan a tomar una caminata, vayan a rodar en el zacate afuera. Ese tipo de actividad va a permitir que el cortisol baje y que la persona, el papá, pueda hablar con su hijo de manera más fácil. Es todo por ahora. Vamos a seguir adelante. Carlos, ¿puedes avanzar? Lo que tenemos que entender en eso es que el cortisol es la hormona de estrés. Y cuando eso se está llenando esa sendidura sináptica, va a crear más caos. En lugar de gritar o reaccionar, tenemos que permitirlos que se alejen de esto un poco, que hagan algo físico y divertido. Lo siguiente que quiero hablar es el secuestro de la amígdala. Pueden ver que tenemos una amígdala. Puedes apuntar a ella, Carol, ahí en azul. Está al final del hipocampo y el hipocampo en la área de azul bajo es tu memoria, ¿no? Si hubiese un hipo, un hipopótamo en el campus, lo recordarías, ¿no? Así recordamos el hipocampo. Cuando estábamos hablando de las dendritas y construir muchas dendritas, la única manera de construir una dendritas secundaria de la primera es a través del movimiento. La única manera de construir esas dendritas es a través del movimiento. No pueden leer un libro para hacer eso, solo es a través del movimiento. Así que esta amígdala es una parte increíble de nuestro cerebro. Es parte del cerebro mamariano o el cerebro antiguo, ¿no? Es el mero centro de aquí si están mirando su cerebro. Es la parte emocional de nuestro cerebro. Esta amígdala, cuando la necesitábamos, era muy, muy importante hace años. Hace miles de años, porque cuando salía este tigre, encendía la amígdala y salías de ahí, ¿no? Era como la respuesta de pelear, huir o congelarse. Pero nuestra amígdala, se le sube el volumen, como que nos empieza a gritar a veces cuando no lo necesitamos. Así que de regreso a esta amígdala. Cuando te molestes por algo, esto es un buen lugar. Ves cuesto de la amígdala en supermercados. Voy al supermercado con mi mamá y quiero el dulce y me dice que no, no lo puedo tener, pero yo lo quiero. Ella dice que no, me echo en el suelo y me tengo un secuestro de la amígdala. El secuestro es que yo quiero ese chocolate aquí, no de aquí. Estoy pensando con la parte emocional de mi cerebro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. No estoy pensando con mis lóbulos frontales. No estoy pensando con esos lóbulos frontales. Cuando mi mamá dijo que no puedo tener ese dulce y yo sé que hay dulces en casa y quizás me va a dar uno en ese entonces. O quizás tanta azúcar no es bueno para mí. Así que quizás mi mamá tenga la razón. No debo tener ese dulce ahorita. Eso es pensar con los lóbulos frontales. Pero cuando yo estoy en el suelo, en el supermercado, yo ya perdí mi control porque no entiendo por qué no puedo tener ese dulce. Ese es el secuestro de la amígdala. Eso puede ser muy, muy espantoso. Se ve muy seguido en lo que le llamamos los dos terribles, los terribles dos, de nuevo alrededor del quinto grado, del sexto grado. Y también lo pueden ver en los estudiantes de preparatoria. Cuando nuestro cerebro estaba cambiando, pensaban que se trataba de un cambio químico y un cambio hormonal en el cerebro. Ahora piensan que se trata más acerca de que nuestro cerebro esté estableciendo esas vías nerviosas. Así que ese es el secuestro de la amígdala y esas son las dos cosas que afectan el aprendizaje y el entendimiento en nuestras escuelas. El sobrecargo de cortisol que sucede en la hendidura sináptica cuando tenemos esa hormona de estrés no permite que pase información. Y el secuestro de la amígdala cuando estamos más preocupados del centro emocional y no estamos pensando con los lóbulos frontales acá. No tenemos ninguna pregunta nueva, pero una pregunta previa que quizá se relacione a lo que acabas de mencionar con el secuestro de la amígdala. ¿También sucede con personas que sufren de ansiedad? Absolutamente, absolutamente. Piensa en un tiempo todos. Piensa en un momento donde reaccionaron de una manera en la que después pensaron, ay, Dios mío, ni siquiera fui yo. ¿Cómo respondí de esa manera? Ese es el secuestro de la amígdala. Y sucede rápidamente e intensamente en la amígdala. La amígdala es tan importante, lo necesitamos para huir, congelarnos o pelear, ¿verdad? Pero cuando estamos usando el óvulo frontal, eso nos ayuda. Una de las cosas que Brene Brown menciona en el secuestro de la amígdala es hay que nombrarlo para calmarlo. Así que cuando tenemos un secuestro de la amígdala, ¿qué es la causa de ese problema? Bueno, estuve frustrada que no pude comerme ese dulce o estaba molesta porque no tuve esto o aquello. No entiendo el problema y tú no me estás ayudando, así que voy a tener un secuestro de la amígdala. No lo estamos haciendo al propósito. Es una de las mejores cosas que puede ayudar a los padres con esto. También cuando tenemos demasiado cortisol y el secuestro de la amígdala, no es nada que los niños nos están haciendo a nosotros al propósito, sino es un proceso natural en el cerebro. Sabiendo eso, podemos tomar un paso hacia atrás y decir, ah, aquí es donde están y así es como ayudo a guiarlos para salir de eso, de ese secuestro de la amígdala, que es algo con lo que les tenemos que ayudar a entender cómo nombrar la energía que nos llevó a la amígdala. ¿Qué sucedió? ¿De dónde vino? ¿Qué fue el problema o el asunto? Y cuando lo podamos nombrar, lo podemos empezar a calmar y relajarnos para que la amígdala no funcione tan espontáneamente. Carol, ¿podemos continuar la próxima página, por favor? Y ahí está. Entonces, neuroplasticidad y exceso de cortisol, aquí es cuando vemos el cerebro y decimos que esto es maravilloso. La neuroplasticidad es la habilidad de nuestro cerebro para cambiar. Podemos cambiar por medio de toda la vida. Lo que pasa si regresamos a lo que mencionamos de las neuronas es que entre más haces algo, otra y otra y otra vez, mejor y más fuerte va a ser esa vía de neuronas y empieza a conectarse por los dendritas y empieza a fortalecer esa conexión. Si no usas algo, y esto es donde lo usas o lo pierdes, es lo que pasa en el cerebro. Si no usas algo, esa conexión es más débil y no deja que funcione y eventualmente lo pierdes. Si pierdes esa vía nerviosa, esa conexión, por eso en nuestro universo creemos que cada niño puede aprender. Todos podemos aprender. Esta neuroplasticidad permite que siempre aprendas durante toda la vida. Uso la situación de mi tatarabuela, vivió hasta tener 105 años. Cada año de su vida como adulta estuvo cosechando tomates y a la edad de 80 decidió que le gustaba y empezó a comer sándwiches de tostino, tomate, lechuga, pero no le gustaban hasta que tuvo 80 años. Y eso fue un cambio de sus vías de neuronas. Así que cuando hacemos las cosas otra y otra vez, eso ayuda a fortalecer esas vías nerviosas. Y también podemos estar programados para lo bueno o programados con un factor más negativo, ¿verdad? Y son esos factores negativos que podemos cambiar para lo positivo, pero sí tienes que trabajar para y con la neuroplasticidad para que eso suceda. ¿Tenéis alguna pregunta que surge? Sí, yo creo que las preguntas están un poco atrasadas. Tenemos varias más sobre el secuestro de amígdala. ¿Vamos a escoger algunas? Sí. ¿Qué sí está sucediendo el secuestro de la amígdala frecuentemente? ¿Hay una manera de reducir esta respuesta? Claro, la neuroplasticidad es la manera de ayudar con eso. Tenemos que tener entendimiento de lo que es la situación. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? La ansiedad es un problema neurológico, biológico y también tiene que ver con la ansiedad. Rene Brown habla de que puedes controlar la ansiedad o la ansiedad te puede controlar a ti. Así que tenemos que empezar a nombrarlo para calmarlo. ¿Qué es la situación? Y hablar de manera calma y una discusión tiene que tomar su lugar cuando no estamos en ese momento de secuestro de la amígdala, cuando perdemos el control, sino cuando estamos calmados y estamos pensando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta sobre la neuroplasticidad. ¿Es lo mismo que la mentalidad inconsciente? No, la mentalidad inconsciente tiene que ver con otra parte del cerebro y estamos realmente empezando a meternos a eso durante esta situación de COVID-19. Eso es toda otra área de la que podemos hablar, pero no es lo mismo. ¿Cómo puedes específicamente ayudar a los niños por medio de un secuestro de la amígdala? Bueno, de nuevo, teniendo calma con ellos. Calma cuando no están en esa crisis o están en el secuestro de la amígdala. Tenemos que ayudarles a entender qué fue ese asunto y tenemos que ayudarles a entender cómo arreglarlo. Así que regresando al dulce, a la explicación con el dulce, mi mamá me lleva a la casa y después de que salgo y juego por un momento, regreso y me dice, ¿podemos hablar de eso? Tú tuviste dulces aquí en casa del día de Pascua y por eso no dejé que lo agarraras en la tienda. Y ya puede hablar conmigo de por qué no tuve que perder el control. Porque realmente puedo obtener lo que quiero, pero llegará después y de manera diferente. Así que es esa calma y el entendimiento de por qué perdimos ese control y cómo nos lleva o nos deja con pensamientos emotivos en vez de pensar en los lobos frontales. Pero bueno, para continuar hacia adelante, la neuroplasticidad puede suceder en cualquier momento de la vida. Cuando empiezas algo nuevo, la neuroplasticidad sucede en diferentes personas. Quizá me tome a mí mucho más tiempo que a Carol desarrollar nuevas vías nerviosas. Así que le toma todo un tiempo diferente o cantidad de tiempo diferente. Y bueno, tenemos también el, tenemos el demasiado cortisol o exceso de cortisol o el secuestro de la pígdala. Y en lo que continuamos, podemos tener un entendimiento social de que no sucede tanto. Pero vamos a pasar el resto de este tiempo hablando de las cuatro M's y cómo podemos regresar ambos a, cómo podemos combatir el exceso de cortisol y el secuestro de amígdala. Así que va a calmar la amígdala, reducir el cortisol. Vamos a hablar de género en esto, pero se nos acabó el tiempo. Y sí te ve aquí que hembras o mujeres, estoy hablando en general, pero mujeres detienen el cortisol más tiempo. Y van a ver esto que los niños se pueden estar en una lucha de empujarse, pelearse, golpear, pero cuando se acabe, pueden saludarse de la mano y estar bien, ya acabaron. Pero las niñas pueden estar enojadas por meses y se quedan. Así que las cuatro M's van a calmar la amígdala, reducir el cortisol, construir mejores vías nerviosas y asistir con la plasticidad cerebral. ¿Si podemos continuar la próxima página? De lo primero lo que quiero hablar es el movimiento. Simplemente no puedo decir suficiente sobre el movimiento. Necesitamos más movimiento en casa. Estudiantes, niños necesitan 60 minutos de ejercicio a moderado o vigoroso todos los días. No puedo decir suficiente sobre el movimiento. En esta situación de COVID veo a más y más personas caminando afuera. Y me encanta, amo cuando va la gente caminar afuera o familias con todo lo que está pasando. Podemos tener cursos de obstáculo en casa. Puede ser afuera, adentro, partes de, o puedo poner cinta de pegar en el piso que se pueda quitar, que brinquen dos pies, que brinquen, que empiecen a rodar. Invéntenselo, maestros de educación física están publicando muchas cosas de cómo mantenerse uno físicamente activo durante ese tiempo. Búsquenlos. Pero es maravilloso. De hecho, incrementa el BDNF. Y van a decir, ¿y qué quiere decir eso? Les voy a decir lo que quiere decir, pero van a tener que entender o solo recuerden el BDNF. Es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Así que esto funciona en el cerebro, le llama como crecimiento de milagro para el cerebro. Cuando BDNF se suelta en el cerebro, permite que las vías nerviosas se conecten mejor y más eficazmente. Crea crecimiento milagroso para el cerebro. BDNF. El movimiento también ayuda a poder crecer o desarrollar las dendritas. ¿Verdad? Tienen la dendrita secundaria. Y el movimiento ayuda a que esto crezca. El movimiento calma la amígdala porque le permite relajarse, relajar la amígdala para que no esté uno tan alerta. O temoroso y piensas con el lóbulo frontal. Así que te calma. Y estamos hablando de aún tres minutos de movimiento. Ayuda a calmar la amígdala. Movimiento ayuda a preparar a los estudiantes y a los niños para las habilidades de pensamiento a nivel más alto. Para la escuela, cómo hacer las cosas. El movimiento los prepara. El movimiento también ayuda naturalmente a incrementar el estabilizantes de ánimo. ¿Verdad? No puedo pensar en la palabra que quiero decir ahorita. Naturalmente permite que esto suceda en el cerebro. Le da como a los neurotransmisores del ánimo más equilibrio. ¿Verdad? Cuando están desbalanceados. Para que no lleguemos a un secuestro del amígdala y no tengamos demasiado cortisol. Si puedes continuar hacia adelante. ¿Tenemos alguna pregunta, Denise? ¿O tenemos que actualizarnos? Creo que puedes continuar, Chris. Bueno, si le va a seguir, todos nos tenemos que mover. Así que le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Cuando nos paramos, vamos a dar vuelta tres veces hacia una dirección. Y ahora dar vueltas, den vueltas hacia la otra dirección tres veces. Y ahora que hemos parado, vamos a tomar la mano derecha y van a tocar su rodilla izquierda. Y con la mano izquierda, la rodilla derecha. Hagan eso varias veces. Si están avanzados, lo pueden hacer detrás de la mano, detrás de la espalda. Y vamos a brincar tres veces. Una, dos, tres. Y siéntense otra vez. Tomen solo un minuto para absorber cómo se siente su cuerpo, ya que han hecho eso. Y la próxima cosa de lo que vamos a hablar, aparte que el movimiento ayuda al cerebro, vamos a hablar sobre la mentalidad. La mentalidad es trabajo de Carol Dwexford en Stanford. Angela Duckworth también hizo mucho trabajo y ella le llama Gertz. Que es similar, pero vamos a hablar sobre la mentalidad. Con la mentalidad, tienes una mentalidad fija y tienes una mentalidad de crecimiento. Y solo te puedes imaginar cuál funciona mejor. Cuando tenemos la mentalidad de crecimiento, vamos a hacer más. Y la mentalidad de crecimiento se trata sobre el esfuerzo. Queremos, queremos animar y celebrar el esfuerzo. No la calificación, no el rendimiento, pero el esfuerzo en el que los niños están haciendo las cosas. También le llamamos a esto. También queremos tener entendimiento para resolver problemas. De que nosotros le llamamos yetters. Aquellas personas que aún no están conscientes. Eso le da a nuestros niños esperanza. Aún no estás montando la bicicleta, pero llegarás a eso. ¿Verdad? En Texas le llaman los yetters. Porque en inglés es aún. Aún no estás ahí. Y les da esperanza. Y cuando hablamos sobre la mentalidad, tenemos que pensar sobre nuestra voz interna. ¿Qué te dice tu voz interna? Cuando yo estoy caminando sola, se siente maravilloso. Estoy afuera. Disfruto moverme. Recientemente tuve dos reemplazamientos de la rodilla. Dos cirugías. Y es un placer moverme sin dolor. Así que ese es mi diálogo interno. ¿Cuánto lo disfruto? Pero, y antes era mi diálogo. Ay, eso duele. Ay, cómo me duele. Y, ay, ya no lo quiero hacer. Duele. Y, no, mi mente cambió con la cirugía. Pero, tu diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti misma? A ti misma. Ayuden a sus estudiantes y a sus niños a entender qué palabras se están diciendo constantemente en su diálogo interno. Tenemos que reconocer la mentalidad que tenemos y que tenemos una opción. Yo puedo escoger cómo reaccionan las cosas. Yo puedo escoger si voy a arreglar o voy a tener mentalidad fija o de crecimiento. Y también queremos animar donde el trabajo de Angela Crawford sale. Queremos animar la perseverancia. ¿Verdad? Que se levanten y lo vuelvan a intentar. Michael Jordan, que lo quitaron de su equipo, ¿verdad? De básquetbol en el décimo grado. Pero no se dio por vencido. Regresó, habló con mamá. Y, literalmente, dijo, si tú quieres esto tanto, tienes que poner el trabajo. Así que, él puso, él trabajó por eso. Y, miren dónde terminó. Así que, animen esa perseverancia. Inténtalo otra vez. Y, tenemos que cambiar nuestras palabras como padres. Ayudarles a entender que esto es una opción sobre nuestra mentalidad y que lo podemos hacer. Cuando los estudiantes venían a mí y me decían, ah, es que yo no soy buena para esto. Yo diría, bueno, está bien. ¿Quieres ser buena para esto? Pues, sí. ¿Cómo vas a intentar de crear cambios, entonces? O, está bien que no eres grandiosa en esto. Solo estamos empezando. Y vamos a hacer esto el resto del tiempo que se hace en la primaria. Así que, volver a cambiar las palabras para que tenga un tono positivo y más a una mentalidad de crecimiento. Así que, déjenme les doy un resumen. Tenemos que escuchar nuestra voz interna. Tenemos que reconocer que tenemos una mentalidad, una opción de mentalidades y hablar con mentalidad de crecimiento. Cuando los niños estén hablando de mentalidad fija, no puedo hacer esto. Bueno, sí puedes, simplemente todavía no. O aún no. O no es suficientemente bueno. Pues, este es mi mejor trabajo. ¿Puedo ayudarte a hacer un mejor esfuerzo? Esa mentalidad de crecimiento. Y la acción que tomas. Estoy tan orgullosa. Mi sobrina empezó a hacer ejercicio. Y el otro día cuando estaba hablando conmigo sobre el ejercicio, le quise decir todas estas cosas. Ya me detuvo. Y me dijo, Chrissy, ¿sabes? Entonces, yo estoy trabajando duro y solo he empezado hace tres días y no estoy lista para eso. Pero quizá llegue a eso. Y eso fue una mentalidad de crecimiento. Sabía lo que necesitaba y iba a continuar hacia adelante. Una mentalidad de crecimiento. ¿Hay alguna pregunta, Denise? No hay preguntas en el momento. Bueno, por favor, hagan preguntas si tienen algún pensamiento o quieren añadir a esto de alguna manera. Mentalidad. Ahora vamos a continuar a los errores. Uno de mis favoritos. Cuando creamos errores, no queremos que los estudiantes o cuando nuestros niños, hijos cometan errores, no queremos criticar o decir, hiciste eso mal. Lo que queremos hacer es, los errores están ahí para ayudarnos a crecer. Los errores son los que desarrollan la neuroplasticidad o lo construyen, ¿verdad? Estamos creando una nueva vía nerviosa y entre más hacemos eso, más nos sentamos en eso, mejores vamos a ser. Los errores nos ayudan a entender el mundo. Nos ayudan a saber dónde estamos ahorita para entender el mundo. Y regresamos a cuando nos enseñamos a nosotros mismos. Cuando cometemos errores, necesitamos que los padres ayuden a los niños a entender que está bien cometer un error. Pero ahora, ¿cómo lo puedes arreglar? ¿Cómo puedes fortalecerlo? Que pasen por una etapa de resolver problemas. ¿Qué nos fue mal? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué sucedería si hago algo diferente? Y si quiero un resultado diferente, ¿qué son los pasos que puedo tomar para hacerlo diferente? Así es como ayudamos a nuestros niños con los errores. Los errores son muy valiosos. Piensa en cuántas veces has cometido un error tú y hay muy buenos dichos de los errores que hace la gente. Así es como realmente aprendemos. Así que, el fallar es el primer intento para aprender. Piensa en eso de esa manera, con los errores. Y continuando a la próxima. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Estamos ahorita en las 2.55. Bueno, quiero hablar sobre la tensión plena. La tensión plena es una manera en la que calmamos la amígdala. Cuando tenemos atención plena, calmamos la amígdala y no permitimos que entre tanto cortisol. La tensión plena es dejar entrar el ambiente con curiosidad, pero sin juzgar. La tensión plena es estar presente. Y hablé temprano. Alguien hizo una pregunta maravillosa. Ahorita muchos de nosotros estamos pasando por algo que se llama una red, una red de... Como una red plan B, ¿verdad? Porque detiene toda... O sea, es como esa plática en nuestra cabeza. Haz más, haz más, haz lo mejor. Hazlo, 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 hazlo. Y estar en nuestras casas, estar aislados, nos ha permitido calmarnos y usar nuestra red. Nuestra red fija. ¿Verdad? ¿Verdad? Y eso nos ayuda a entender dónde quedamos en el pasado y a dónde vamos en el futuro. ¿Verdad? Nos deja pensar en dónde caemos en eso, dónde estamos haciendo nada. No estamos viendo televisión, no estamos escuchando música, solo haciendo nada y estando en paz y aceptarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Veo mucho más de esto en nuestra situación de COVID-19 más reciente. La gente está autorreflejando y nunca tenían tiempo para hacerlo antes. Y cuando haces eso, relaja la amígdala y no permite que haya un secuestro. Así que de regreso a la atención plena. La atención plena es observar tu entorno, ¿verdad? Y puedes salir a la naturaleza, vayan afuera, escuchen los pájaros. ¿Cuántos de ustedes han manejado al trabajo, manejado a algún lugar y no tienen ni idea cómo llegaron, por donde pasaron? No se acuerdan de las luces de tráfico, semáforos, no se acuerdan de las calles. Eso es lo opuesto a la atención plena. Queremos observar las cosas a nuestro alrededor. Y entre más observamos y aceptamos las cosas por cómo son, más nuestro cerebro está relajado y más eficaz puede ser nuestro cerebro. Así que la atención plena es muy importante y no es para nuestro cerebro también. Estoy revisando, Denise. ¿Tenemos algo que va entrando? Sí, tenemos una pregunta. ¿Tienes algún consejo para alguna situación donde el niño realmente ha intentado y no es bueno con cierta actividad, aunque tengan, aunque hayan usado mucho esfuerzo y practicado? Y creo que vemos eso mucho con nuestros niños. Absolutamente. Pero ahí es también donde yo como adulta no soy buena con ciertas cosas. Carol sabe muy bien que yo no puedo deletrear. Yo no puedo deletrear bien. Mi papá no puede deletrear bien y mi hermana. Yo creo que es un problema genético. Pero no es una señal de inteligencia. Yo trabajo duro en deletrear, pero a veces tengo que buscar las palabras todo el tiempo. Algunos de nosotros simplemente no hacemos ciertas cosas bien y está bien. Yo estoy consciente que no soy buena para deletrear, pero soy buena con otras cosas. Así que hay que ponerlo en perspectiva. No todos podemos ser grandiosos y la única manera que puedes mejorar en algo es con practicarlo y practicarlo y practicarlo. Mi amígdala dice secuestro cuando me dices que le siga a la próxima página. Me encanta el juego y lo pueden ver. El jugar es algo, tenemos que cambiar la palabra. Y le he pedido a la gente, dame otra palabra para el juego o jugar. Y alguien finalmente dijo, frólico, pero eso es peor que jugar. Mi amiga Jennifer le llama el juego. Por favor, aprende como tú. Hay que jugar en la vida. El jugar es cómo entendemos el mundo. El juego o jugar es muy importante. No el ver la televisión o ver una pantalla, pero jugar. Entender cómo se mueve el agua cuando llueve afuera. O sea, entender que puedo construir como algo que detiene el agua y cambiar el movimiento. Puede ser, no tiene que ser con juegos de 100 dólares en el Target. Si uno juega, juega con los sartenes, los diferentes sonidos que hacen. O en el Facebook, donde la gente tiene una pelota de ping pong y empiezan en un nivel más, un piso más alto de la casa y juegan hasta llegar hasta abajo. Eso es el aprender, aprender sobre cosas diferentes. Jugarnos nos ayuda a entender el mundo. Jugar construye el cuerpo para aprender. Entre más jugamos con las cosas. Esto es muy importante en nuestras vidas. Y cuando jugamos, muchas veces necesitamos tiempo y habilidad para reflejar en este juego. Así que no es solo jugar. También es reflejar en lo que aprendimos de eso. En vez de este... Empuja, empuja, empuja y sigue, sigue. A veces tenemos que retroceder. Especialmente en una crisis como ahorita. E ir a jugar. Has visto a la gente afuera jugando. Hay adultos gastando miles de dólares para ir a vacaciones donde juegan y hacen cosas como el touch ball y el play ball. Juegos. Alguien el otro día dijo que fueron a caminar con su hija y jugaron a patear el bote. En verdad, así que es el diálogo y el jugar como aprendemos. Ok. Pues yo creo que es donde estamos. Ok. Podemos continuar, Carol. Gracias. Lo que quiero repasar entonces es que el cortisol detiene el proceso de aprendizaje porque no se puede transformar la información. El cortisol tarda como 30, 40 minutos para salirse de ahí. Eso es en general, no es específico. La otra cosa de la que hablamos es el secuestro de la amígdala. Eso es cuando estamos trabajando del centro emocional de nuestro cerebro, no los globules frontales. Eso es cuando tenemos miedo, estamos enojados, no estamos pensando con los globules frontales. Y todos los hacemos, no, hasta los adultos. Y las cosas que nos ayudan en aprender el secuestro de la amígdala y el exceso del cortisol, las cosas que nos pueden ayudar son la atención plena. Eso es cuando observamos lo que nos rodea, salimos, miramos las flores, disfrutamos del cielo. Eso es esa atención plena. La mentalidad es como les hablamos a nuestros niños en eso de que personas que aún no están ahí, podemos ir ahí, pero estamos alabando el esfuerzo, no el resultado. Y los errores se tienen que hacer y está bien, solo tenemos que ayudarles a nuestros niños a que sepan superar los errores y arreglarlos por su propia cuenta. No queremos arreglar los errores por ellos porque si no nosotros aprendemos y no ellos. El último fue, a ver, atención plena, mentalidad y el juego, el juego y el juego y el juego. El juego por su acrónimo en inglés es, por favor, aprende como tú. Y eso es todo lo que tengo. ¿Tenemos alguna pregunta, Denise? Sí, Amber está pidiendo un consejo. Suena como que está en casa con cuatro niños ahora. Dios te bendiga. Y parece que sus emociones automáticas siempre son el coraje. Así que, ¿qué consejo tienes para evadir el secuestro de la amígdala antes de que suceda? ¿Hay alguna frase que ayude en esa situación? Me pregunto cuál es el rango de las edades. Pero en general lo que podemos hacer es hacer algo del trabajo de atención plena. Y hay que entender la necesidad para el juego en las vidas de los niños. Eso nos va a relajar un poco. Pero después, cuando esta amígdala está secuestrada, tenemos que darle tiempo y espacio a ese niño para que se calme un poco. Y después hablar con ellos. Hay que nombrarlo para controlarlo, ¿no? Es lo que yo digo. Sí, está saliendo el coraje. Pero el coraje usualmente no es la primera emoción que siente el niño. Se siente, puede que se sienta lastimado o ansioso. Esas emociones son las que están sucediendo. Y es el coraje con el que nos conectamos y en el que tomamos decisiones explosivas. Así que es hablar con ellos cuando estén calmados para que entiendan. Cuando le secuestran la amígdala, no están pensando de la mejor manera que pueden, ¿no? Tenemos que cambiar y regresar a los lóbulos frontales. Yo me comunico mejor cuando estoy calmada. Te puedo explicar mejor lo que pienso cuando estoy calmada. Y yo como tu madre quiero entender lo que sientes. Así que déjame te ayudo para ayudarte a formar esas palabras. Eso es lo que yo opino. Bueno, sí respondió. Tiene dos pares de gemelos, edades de 9 y 11. Ay, Ambar, me encanta. Probablemente los cuatro se apoyan uno al otro, ¿no? Y después estás lidiando con biológicamente los mismos códigos genéticos, ¿no? Y déjenme les ayudo a entender esto. Pasos pequeños a la vez. Pasos pequeños a la vez. ¡Wow! Pienso que ese fue un secuestro de la amígdala. Reconócelo. No lo están haciendo a propósito. Ellos están reaccionando de algo en su propio cerebro. Así que dejen eso ir. Eso es el secuestro de la amígdala. Y después, más adelante, ayúdenles a entender, a encontrar ese entendimiento. Y que Dios la bendiga, dos pares de gemelos. Tengo una pregunta. Yo sé que algunos de la audiencia están pensando en que en realidad animamos a nuestros padres y a nuestra red. Están muy interesados en entrar a las escuelas y quizás llevar esta información a sus escuelas. Así que, ¿cuál sería una estrategia para sus maestros, sus administradores, sus líderes para recibir esta información y poder aplicarla? La nueva palabra para esto es ciencia educativa de mente y cerebro. Y en realidad fue creado en los últimos ocho a diez años. Pero yo le preguntaría a mi maestro si es que sabe algo al respecto. Está empezando a entrar a las escuelas. Los administradores ya están conscientes de eso. Pero pregunten. En una de mis escuelas teníamos un grupo de padres. Y ellos me pedían que hablara con ellos todo el tiempo. Porque mientras más podamos exponer en realidad es la manera que aprendemos. En la educación aprendíamos acerca de las teorías de aprendizaje todo el tiempo. Y ahora sabemos por la ciencia exactamente cómo está trabajando el cerebro en cualquier momento. Así que sabemos más. Y ahora, como dijo Maya Ángelo, cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Y ese es el diálogo, ¿no? Entre maestros y la administración. Y hay muy buenos libros que existen para esto que tenemos en nuestra bibliografía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay muchas preguntas muy buenas. Como no podemos responder a todas las preguntas en vivo, Chris también está dispuesta a responder a las preguntas en privado después. Y también vamos a enviar un consejo de, o un documento, perdón, con todos los consejos y todas las respuestas de Chris para que vean los demás lo que preguntaron todos. ¿Tiempo para un par de preguntas más? Pienso que tenemos como dos minutos más para las preguntas. Hay una pregunta acerca del cerebro de los adolescentes. ¿Cuánta actividad en el lóbulo frontal se puede esperar del cerebro de un adolescente? ¿Cómo esa parte del cerebro no está completamente desarrollado? Gracias. No está completamente desarrollado hasta que estén en sus años veintes. Y no quiero molestar a nadie, pero la mayoría de los estudios dicen que es más temprano para las mujeres y más, tarda un poco más para los hombres. Y esa es la teoría, ¿no? Del comportamiento de adrenalina para los adolescentes, especialmente los niños, ¿no? Tienden a decir, te voy a enseñar esto. Y luego el amigo dice, pues yo lo puedo hacer así. Y crece y crece y crece hasta que llegan a ese comportamiento muy peligroso. No está en línea y tenemos que entender que ellos van a hacer cosas tontas y locas. Piden una cosa cuando quieren otra. Y los miras y les dices, has perdido tu mente. Y en realidad, en cierta manera sí, porque no se han desarrollado por completo. Y tenemos que tener paciencia y ayudarles a entender. Quizás esa fue una mala idea y quizás usualmente más adelante dicen, sí, fue mala decisión y no se tienen idea por qué sucedió, ¿no? Tenemos que hacer esas conexiones con ellos. Y hay muchos estudios acerca del cerebro adolescente. Y quiero decir que antes pensaban que era un problema hormonal. Y ahora están diciendo que es más como un cambio cerebral. Están haciendo los berrinches de los niños de dos años. Sucede de nuevo en el quinto grado y en los adolescentes antes de que se termine de desarrollar. Vamos a tomar una pregunta más. Sí, claro. ¿Tiene sentido que los maestros incorporen algunos de estos métodos en el aprendizaje a la distancia? Sí, acabo de hacer una evaluación para una de mis clases ahora en uno de mis colegios. Y de hecho es una pregunta chistosa. He estado viendo más aprendizaje compatible con el cerebro desde que hemos estado en línea, desde que hemos estado haciendo el aprendizaje a la distancia, ¿no? Porque vemos la necesidad, ¿no? No sé por qué no estaba sucediendo cuando estábamos uno a uno o en una sala de clases. Pero veo más necesidad ahora. Y tenemos que pensar que nuestro aprendizaje es a través de experiencias. ¿Y cómo podemos permitir que ellos experimenten ese aprendizaje? En lugar de decirles nuestras lecciones y pedirles que nos repitan lo que les dijimos, ¿no? Pienso que están viendo un cambio en esto y toma un poco de energía de parte de la maestra para avanzar esto. Pero cuando se los ponemos en las manos, Aaron Jensen dice que si no está en tu cuerpo, no lo has aprendido. Así que ponerlo en tus manos, ¿no? ¿Cuál es la lección más grande que te lleva hacia hoy? En qué quieres trabajar y cuál es el siguiente punto en el que vas a estar, ¿no? Tres cosas, si no puedo recordar, apuntando a este dedo, este dedo y ese dedo. Así que ahí está. Muchas gracias, Chris. Lamento que tengamos que terminar porque yo sé que hay mucha, mucha más información que nos encantaría escuchar de ti. Pero de nuevo, si tienen preguntas adicionales, intenten enviarlas en el último minuto mientras estamos terminando para enviarle este documento con todas las preguntas a Chris. Antes de que terminemos hoy, le voy a pedir a mis visitas que nos digan cómo están tomando acción para niños saludables en sus hogares o en sus comunidades. Nuestra meta es tener un millón de acciones para niños saludables para el 2025 y necesitamos que vayan al sitio de web y respondan a nuestra encuesta para contarnos lo que están haciendo. Y nos puede ayudar a crear un movimiento y lograr nuestra meta, ¿no? También les queremos decir que cuando se termine, que deberían de recibir un enlace que les pide que responda a esta encuesta de satisfacción del taller. Anticipo que tendremos más y más de esos. Cuando ya completen esa encuesta, estarán en una rifa para ganarse una tarjeta de visa de 50 dólares. Así que ojalá eso valga su tiempo. Les quiero agradecer a todos por estar con nosotros hoy, por acompañarnos. No se les olvide que el evento de Facebook Live para el Día de la Tierra va a pasar hoy a las 3 y media para participar en esto o mirar videos de los eventos anteriores. Es todo por ahora. Cuídense, manténganse saludables. Esperamos que tengan un gran día. Y de nuevo, Chris, muchas gracias. Gracias.